Antes del inicio del partido entre River y Racing se produjo un homenaje de aplausos a Diego Armando Maradona por cumplirse el día de hoy un año de su partida. El millonario fue más en todo el primer tiempo y lo coronó con un gol de Agustín Palavecino tras un pase de Enzo Fernández a los 32 minutos para poner la victoria parcial contra Racing y los hinchas de River en el Monumental así reaccionaron al gol del equipo de Gallardo. Recordemos que con una victoria ante Racing o un empate, River el día de hoy será campeón del fútbol argentino. El único título local que le quedaba por ganar a Marcelo Gallardo.